Paciente de pie con peso corporal uniformemente distribuido. El examinador se ubica detrás del paciente e identifica crestas ilíacas y espina ilíaca postero superior. El paciente levanta la pierna contralateral al lado evaluado. El test es positivo cuando la pelvis del lado en descarga desciende. El test es positivo cuando la pelvis del lado en descarga desciende.